El creador de los bolitos mix en video, DJ Cocu Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Algo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Al escucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre El tarta de la música Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti Estar sin ti Es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Disparame una vez Directo al corazón Disparame una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Disparame una vez Directo al corazón Disparame una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón DJ Coco Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Quererte así Nació de aquí De aquí muy dentro Muy adentro de mi pecho Y no hay temor Te doy mi amor Te pertenezco todo entero por derecho Nomás te vi Y yo sentí Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí Y estás aquí Juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme El tata de la música Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad Si no es verdad Si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los cruceros con la luna se detengan Que la mañana se desvela y que no venga Hasta acabar el manantial de tu cariño Nomás te vi Y yo sentí Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí Juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Quiero tenerme toda la miel de tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad de muerte Quiero tenerte toda definitivamente Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor En un pequeño motel donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel, que déjeme mi pasión Tener solo para mí tus encantos de mujer Amarnos sin condición en un pequeño motel Amarnos sin condición en un pequeño motel Música Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti El tata de la música Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 Esa pared Que no me deja verte Te ve caer Te ve caer Cada de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Mis pájaras fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Y todo cuanto tuve te lo di Heriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que al invierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Uh, 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 uh Uh, 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 kauwauw Pitjey, coco Pensándolo mejor Que morirme Realmente Cuanto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero, ya mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú, me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú, supiste soportar mi pobreza Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás Tú es mío, te fallaron tus deseos, y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos, y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo veo perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección El data de la música Te fuiste sin decirme los motivos, y yo me preguntaba que pasó El tiempo se te fue pasando, y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza, y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo, y volvamos a empresa Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo veo perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo veo perdido